Hola, muchachos, ¿cómo andan? Un gusto hablar con ustedes. Saludos para ustedes y la audiencia. Bueno, me alegro mucho. Escuchá, cuando yo vi que estabas promocionando esto de los vinos, te escribí al toque porque yo soy amante de los vinos, no quiero decir un borracho, pero me gusta mucho tomar vino y, por supuesto, me gusta lo que estás haciendo. Contanos un poquito de qué se trata esto que se viene para el 3 y 4, viernes y sábado de la próxima semana aquí en la mansión Estamatis. Exactamente. Primero siempre queda mejor antes que borracho decir amante del vino o borracho con título como yo, sommelier, que siempre está bueno buscar por ahí la salida diplomática. Claro que sí. Es un evento que ya lo hicimos el año pasado, ya lo realicé el año pasado, en este caso la segunda edición. Es un evento enfocado particularmente en el vino y siempre en un marco también asociado al arte durante la noche. Son dos jornadas. Una, el viernes 3, que es un poquito más técnica, más exclusiva para gente más del nicho del vino, que hay una cata técnica de 20 vinos de alta gama, vienen personalidades del vino a nivel nacional. Guillermo Corona, que es un especialista de suelos de Hualtallarí. Rodrigo Calderón, que es un gran sommelier de Buenos Aires, que viene a hacer una cata ciegas de Cavernes Frank, vienen enólogos, sommelier importante a presentar otros vinos. Bueno, es algo muy interesante y muy técnico para la gente del vino. Y después hay un trasnoche distendido, con un stand-up de tarot y vinos, que viene Joé Fernández, que es un personaje de Buenos Aires, que viene a hacer un show muy distendido y que está buenísimo. Eso es el viernes. Y el día sábado, sí, ya particularmente ahí es el formato feria. Vienen más de 54 bodegas confirmadas de todo el país, que están más tradicionales, y hay muchos proyectos chiquititos, lo que se llaman bodegas gusticos o vinos de autor, que son de partidas limitadas, pero de alta calidad. Entonces nos gusta abarcar todo el amplio espectro de estilos de vino que se está haciendo en la Argentina. Y durante la noche del sábado va a haber distintos shows artísticos, de música, de baile, de salón, de pintura en vivo, de escultura, muchas cosas interesantes como para que sea una noche completa. Qué lindo, qué lindo que contás. Bueno, nosotros creo que vamos el jueves a estar ahí, haciendo cola. Nos vamos a ir con una carpa y vamos a acampar. Directamente. Sí, total. ¿Hace cuánto que sos sommelier, Julián? Mirá, yo soy analista del sistema, he venido en sommelier y ya hace 8, casi 10 años que soy sommelier y que me dedico 100% a esto. Ah, mirá. Cambiamos la computadora por los vinos. ¿Analista del sistema de dónde, UNL, UTN? En realidad es un instituto privado. Ah, bien, bien. De acá a la ciudad. ¿Y qué te llevó a ser sommelier? Me imagino el gusto con los vinos, lógico, pero ¿te intrigaba cuando eras analista del sistema? ¿Cómo es? A ver, fue un poco de todo, por ahí ya de muchos años de oficina, que también el hastío estaba llegando a un nivel importante y algo que siempre me apasionó era el mundo del vino, más allá de tomar lo que por supuesto nos gusta, pero todo lo que envuelve la historia, la elaboración, zonas, bueno, todo el mundo que rodeaba el vino siempre me pareció muy interesante y cuando empecé a estudiar sommelier, claramente me di cuenta que... Era lo tuyo. Que era por ahí, que era por ahí, así que por suerte venimos pudiendo trabajar de lo que nos gusta, que siempre es lo importante. Sí, totalmente, coincido contigo. ¿Y dónde estudiaste? ¿Dónde se estudia para sommelier? Mirá, hay varios institutos o escuelas. Siempre lo importante, hay una asociación argentina de sommelier y esa asociación avala a ciertas escuelas. Entonces, acá lo más cerca que tenemos es Rosario, el colegio Gato Dumas, que es donde yo estudié. Ah, bien. Después hay en Buenos Aires, hay en Mendoza, hay en la Patagonia. Hoy en día, que cuando yo arranqué no tenía esa posibilidad, se puede estudiar online, que la verdad que es una forma muy interesante de poder estudiar en las mejores escuelas del país y no tener que viajar. Sí, viaja algunas veces, pero de esta triola. ¿Y cuántos años, Juli? Son dos años y medio la carrera. Ah, ¿cómo? La carrera son dos años y medio. ¿Tipo para chef, una cosa de terciario de dos añitos y medio? Exactamente, exactamente. Después, obviamente, cada uno avanza y especializa en lo que pueda. Hay un montón de seminarios, charlas y un montón de cosas para hacer. Pero bueno, es un mundo muy interesante. Estamos justo viendo en la pantalla acá, para la gente que nos está viendo en vivo por YouTube a través de Rex Santa Fe y www.rexsantafe.com, estamos viendo las bodegas confirmadas. Bueno, hemos choreado información de tu Instagram, Julián, para obviamente... Como se debe. Claro, para mostrar, obviamente. Estoy viendo acá, bueno, Catena Zapata, que ha sido ganadora de premios internacionales y elegido en vinos como el vino en Malbec, ¿no? Sí, ni hablar. Después estoy viendo, bueno, Alto de las Hormigas, yo te digo las que conozco, Finja, Ferrer... Bueno, de bodegas, de las bodegas tradicionales están todas. Todas. Ah, Luis y Bosca. Está Catena Zapata, Luis y Bosca, Ruttini, Salentén. Salentén. Séptima. Séptima. Bueno, de las tradicionales están todas y después hay un montón de proyectos que a mí me interesan muchísimo y que estoy re contento de tenerlo, como nombrás Alto de las Hormigas, a Richitelli, por ejemplo, por decir alguno, Ambrosía, que son bodegas, realmente muy interesantes. Y hay un montón. ¿Te costó mucho llegar a todas? Para que, digo, que vengan todas estas es un golazo enorme. Mira, yo, de este tipo, de la mansión, de la segunda edición, yo ya vengo realizando eventos hace mucho, entonces ya los contactos están y, por suerte, siempre nos acompañan y cuando ven que la gente se prende y que está bueno y que nos manejamos bien, la verdad que, por suerte, tengo que admitir que no me ha costado tanto. Qué lindo, sí. Sí, sí, sí. Obviamente, por ahí hay un contexto difícil este año que a las bodegas también les cuesta, por supuesto, sobre todo a los proyectos chicos, hacer el gasto del sommelier, de traer los vinos, más cuestiones, pero bueno, siempre tirando para adelante, por suerte. ¿Cómo ves el mercado interno? Digo, porque, por una cuestión lógica, a las bodegas les conviene mucho más exportar que vender en la Argentina, ¿no? Sí, sí, pero acá en la Argentina tenemos un mercado interno fuerte que las bodegas, las bodegas le dan mucha bola, le dan mucha bola y apuntan bastante al mercado interno. Obviamente, el mercado interno es sumamente atractivo para las bodegas, la verdad, la verdad es que no todas las bodegas también pueden exportar, entonces el mercado interno es un mercado fuerte, o sea, acá se consume mucho vino, se consume mucho vino, comparado con otros países de la región, somos uno de los países que más tomamos vino, sin ningún lugar a dudas. Se suma Martín, que te llamó por teléfono recién, Julián, porque te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Julián? Muchísimo gusto en conocerte. ¿Cómo te va, Martín? Bien, bien, gracias, adiós bien. Che, Julián, vos sabés que a mí, yo si bien ahora, hace varios años, no tomo alcohol, no tomo vino por ahí, tomo un poquitito, pero casi nada, pero siempre me gustaba el vino tinto, bien bajo en acidez, ¿no? Yo no sabía cómo definirlo cuando iba al supermercado, pero mi pregunta apunta más hacia, yo decía, ¿qué vino Tomás? No sé, alguno bajo en acidez, y no sabía si estaba comprando los árboles o si estaba comprando no sé qué, pero yo veo que hay como cierta sofisticación en la cuestión de los vinos, que a mí, y decime si esto es un prejuicio o es una verdad, en cuanto que me parece que hay un poco de, no sé si decirle chamullo o mentira o engaño, no, lo digo con la mejor fe, lo digo con la mejor fe, digo, puede ser que haya gente que diga, no, mirá esto, es la barrica, que yo, hay gente que, digo, vos, si te dan cualquier vino de cualquier parte del mundo, ¿vos lo identificás? A ver, vamos por partes, primero decirle a la audiencia que no siga los pasos de Martín, que se acerque al vino porque si no tengo que darle de comer a mi hija, ¿sí? Ese es el punto principal. Segundo punto, a ver, el mundo del vino, obviamente, es un rubro que se presta para vender humo de una manera impresionante, ¿sí? Ajá, es como el arte. Hay de todo, hay de todo en la línea del señor, ¿sí? Nunca, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho ese dicho, en la línea del señor. Está, está, por eso, a ver, por suerte hay, la gran mayoría de los profesionales no son así, y a ver, el tema particularmente, lo que plantea es el ejemplo de un vino de un lugar del mundo, es que, a ver, los sommeliers especializados, hay gente muy especializada, se hacen los concursos mundial de sommeliers, y obviamente que por ahí, no con tanto detalle, pero tranquilamente cuando hacemos una cata ciega o lo que fuera, se puede detectar la zona, se puede detectar qué variedad es, ¿sí? En ese sentido, sí se puede, es mucha práctica y no es fácil para nada, pero se puede claramente. Eso por un lado. Por el otro lado, hubo un tiempo, ahora se está revirtiendo, en que había ya demasiada boludez, si se puede decir en radio, alrededor de la venta de vino, y nos querían hacer creer que para tomar vino teníamos que saber un montón. Y eso es lo que ha hecho alejar muchos consumidores del vino, porque parecía que era re difícil tomar vino y se acercaban a otras bebidas que han crecido mucho, en parte también por eso. La verdad que el vino es nuestra bebida nacional argentina y es transversal a todas las clases sociales, y es la bebida más sencilla del universo. Obviamente hay vinos para muchos nichos, a ver, hay vinos para la gente que no sabe absolutamente nada, viene y lo disfruta muy bien, y hay vinos de nicho, más especializado, más puntuales que también es tan bueno que los haya, ¿sí? Lo que tenemos que quedarnos en claro es que no hay que saber nada para tomar vino. Vino de Tomás me gusta y no me gusta. Vos sabés que un poco me hace acordar, viste, a las muestras, a mí, bueno, ahora no, no tanto, pero me gustaba ir a muestras, no, es que yo no entiendo nada de arte, y hay mucho chamuyo en el arte, y me imagino que un poco se compara con lo que vos decías recién. Ni hablar, Dalí decía que el vino es la única obra de arte que se puede tomar, así que viene mucho por ahí, el ambiente del vino, y por ahí cuando uno se empieza a meter, sí, a ver, hay de todo, hay de todo, por suerte son los menos, por suerte son los menos los que meten con el chamuyo. Vos sabés lo que decías recién, que hay vino para todos, los estratos sociales también, a mí me atraviesa personalmente porque cada vez que le llevo un vino a mi viejo que vive en Entre Ríos, me dice, no gastés tanto que no estoy acostumbrado a tomar este tipo de vinos, o lo tomo como agua, o lo tomo como si fuera un vino, a ver, un vino de mil pesos y capaz le llevo un vino de tres mil. Me dice, no gastés porque... hay algo de eso, ¿no?, que tiene que ver con el acostumbramiento del paladar, Julián. Sí, por supuesto, a ver, ni hablar que es así, muchas veces cuando yo puedo ir a los cursos, a ver un alumno, siempre les digo algo que parece gracioso, pero es verdad, el paladar se aburguesa muy rápido, se acostumbra el paladar a cierto estilo de vino que después por ahí dejan degustar otros vinos, y es verdad, el ejemplo que me ponen de tu viejo, hay gente que no es de vuelta, no hay que saber nada para tomar vino, pero por ahí, vinos que es muy caro, muy de nicho, se lo da por ahí a una persona que no está acostumbrada a tomar, o que no le da pelota a muchas cosas, y la verdad que no lo va a disfrutar, o capaz le gusta menos que un malbec de supermercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, como en todos los rulos de la vida, en la música, por ejemplo, yo que no sé nada de música, me pone alguna música muy sofisticada y capaz que no me guste, me gusta más algo mucho más popular y común. Con los vinos pasa lo mismo. Julián, te hago una pregunta, ¿es pecado ponerle hielo y soda al vino? No, ya sé que vos me vas a responder eso, le voy a preguntar a alguien que sabe, es verdad. ¿Es pecado ponerle soda y hielo al vino? A ver, no solo que no es pecado, sino que muchas veces es obligación. Yo siempre le digo, a ver, para mí vino con hielo, recontra mí, sí, una, porque el vino está para, el vino para qué tomamos vino, para disfrutarlo, ¿sí? Básicamente. Si a mí me gusta el vino con hielo, con soda, con lo que fuera, está perfecto. Y muchas veces cuando vamos a lugares, por ejemplo, a la mayoría de los restaurantes nos dan el vino natural, que acá en Santa Fe, salvo el 3 de julio a las 3 de la mañana, es la única manera de poder tomar un vino natural. Entonces, si a nosotros nos dan un vino natural, que está de 30 grados, y me quiero hacer el exquisito, no, no le pongo hielo al vino, estoy tomando una porquería, el alcohol me molesta, el vino es asqueroso, entonces ahí el hielo le hace un gran favor y es una obligación. Y te pega más también. Y pega más ni hablar. Obviamente, cada vez que, si yo le agrego agua, soda o hielo al vino, bueno, la estoy adulterando, cambiando las cualidades que el enólogo lo pensó. Pero muchas veces más rico. Y de vuelta, el vino está para disfrutar. Yo odio cuando hago un asado y viene uno que supuestamente sabe de vino, y viene con un vino caro y ve que el compañero, el amigo le está para poner un hielo, no, no le pongas hielo, no. Hay que sacarse la gorra en esos casos, que disfruten. El vino está para disfrutar. Me gustaría invitarlo a comer un asado a Julián. Me gustaría que me invite también. Pero vos llevas el vino, vos llevas el vino. Julián, escuchá, esto es abierto al público para el Viernes 3 y el sábado 4. Esto es abierto al público. El Viernes quedan muy poquito, porque son tres entradas. Una para la Cata de Alta Gama, que ya no quedan más entradas. Después está el trasnoche con Joe Fernández, que ahí sí quedan, creo que quedan 10 lugarcitos que se pueden adquirir la entrada para ese trasnoche. Y el sábado, si todavía quedan entradas, y se pueden comprar a través de Platea VIP o en puntos de venta, en distintos puntos de venta de la ciudad, que se puede, Platea VIP lo puede pagar con tarjeta de crédito, través de la plataforma, o si no, en efectivo, en los puntos de venta que tenemos. Yo los invito a que me sigan en las redes, juliampaes.ok, y ahí me pueden consultar y ahí están todos los links para las entradas y demás cuestiones. Sí, es verdad, lo hemos visto. Escuché, ¿y en qué consiste, por ejemplo, lo del sábado? Uno paga la entrada, ya te voy a preguntar el valor si querés contarlo, pero ¿en qué consiste, por ejemplo? ¿Pago la entrada del sábado y con qué me encuentro? Vos sacás tu entrada, que está la del sábado, 8.000 pesos. Llegás a la hermosa residencia temática, encima el lugar ya tiene una sac tremenda. Llegás al lugar, te damos una copa de cristal de la cristalía de San Carlos. No es una copa de vidrio, es una copa de cristal para que se puedan disfrutar mucho mejor de los vinos. Vos ingresás y tenés las 50 bodegas, que hay más de 250 vinos que vos podés tomar todos los que quieras, las veces que quieras. Obviamente no podés porque terminará complicado. Yo iba a llevar una carretilla para que me traigan. Más o menos, si querés probar todo, sí. La idea siempre, sacando un poco del chiste, es que el consumo sea sumamente responsable, que se elijan los vinos que van a tomar, hay un montón para decir, no se puede tomar todo, pero está bueno ir seleccionando, dar una vuelta primero y después ver a ver qué te interesa tomar. La cuestión es que vos entras con tu copa, tenés todas las bodegas a tu disposición, todas las bodegas tienen sommelier que te van a contar y te van a explicar los vinos. Hay muchos que están los dueños, los genólogos, que son quienes hacen los vinos. Va a haber show durante la noche, show de música, de baile, de salón, de ballroom. Va a haber chicas haciendo, una chica que hace microescultura en vivo, que es una cosa espectacular. Va a haber pintura, va a haber para adquirir comida adentro, va a haber lindas propuestas gastronómicas, va a haber música. Bueno, va a ser una noche ideal que con tu entrada, vos ingresás y tomás todos los vinos que quieras, todas las veces que quieras. ¿Va a haber alguna especie de amenity como para acompañar esos vinos? Porque digo, estómago vacío. Algún maridaje. ¿Algún quesito? Algún maridaje. A ver, dentro de la mansión tenemos el patio de comidas, donde va a haber dos puestos que ahí se va a poder adquirir la comida, no está incluida con la entrada, pero se va a poder dar. Ah, bien. Por supuesto, comprar, porque si nada, es imposible. Sí, sí, sí. Para comida muy rica, para comer ahí al paso y seguir disfrutando de los vinos. Claro. Y de la novia. Bueno, pero a ver, 8 mil pesos, ¿cuántas horas son estos, Julio? Cinco horas, desde las siete de la tarde que abrimos la puerta hasta las doce de la noche. Hoy, con 8 mil pesos, lamentablemente. No haces nada. No compramos ni la pizza, casi. La verdad que, a ver, fue un año muy difícil para organizar un evento de esta envergadura. Sí. Tratamos de llegar a un número lo más cómodo posible para la gente y creo que, por las respuestas que estamos teniendo y, como siempre, nos vamos a tener un acompañamiento muy interesante. Bueno, y hay un evento ahora, pasado mañana, el jueves también. El jueves lo que tenemos es la presentación que hay para ustedes es el cóctel de prensa. Así que ahí ustedes van a venir, lamentablemente ahí va a ser la envidia del público y van a venir solamente ustedes a tomar unos vinitos y a charlar más aún del evento. Sí, yo, Martín, porque lo invito a Martín ayer, le digo, Martín, vamos, le digo, el jueves tenemos este evento. ¿Dónde es, Julián? ¿Recordáme lo del jueves? El jueves es en One Six, la rueda de prensa, el cóctel de prensa es en One Six, ahí en la torre del puerto, en el piso 16. Piso 16. Le digo, me dice Martín, pero no tomo vino. No me quemé, no me quemé. Es verdad, es verdad. Y ahí el seguridad no lo deja entrar, automáticamente. Es condición ir y todo, aunque sea una, mojá los labios, Martín. Bueno, sí, vos podés. Ahí un chin-chin, por lo menos. Claro, sí, de una. Pero esto no van a estar las 50 bodegas, esto es como una presentación. No, 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 ahí es una presentación simplemente del evento. Bueno, no sé qué más querés preguntarle, Martín. Ah, capacidad de personas para los, tanto viernes a la tarde, viernes a la noche y sábado después de las 19. Para el viernes la carta de alta gama es de 60 personas, que ya está cubierto totalmente. Después, para la otra noche van a estar esas 60 personas e ingresan 60 personas más. Ah, bien. Ahí tenemos vendidas 50, casi 50, así que quedan ahí los últimos lugarcitos. Los últimos 10, ajá. Para el trasnoche, que la verdad que es muy distendido, es ideal para ir entre amigos a... ¿Y ese qué precio tiene? 12.000 pesos. El trasnoche es de 12.000 pesos. Ajá. Y... Pero incluye lo mismo que hablábamos del sábado, ¿no? Todas las bodegas... En realidad, el viernes es con bodega Salentine, degustación libre de bodega Salentine, de fumantes, vinos, y está el show de Joe Fernández, particular para esas personas, y hay DJ en vivo, y es una noche más... es más exclusiva, digamos. Claro, ahí está. Más reducida, y es otra cosa. ¿Y el sábado qué capacidad? Y el sábado apuntamos a... no queremos superar las 500 personas, porque nos gustan por ahí eventos chicos, no nos gustan por ahí las ferias, que se amontona toda la gente, el año pasado hicimos el 400 personas, estábamos súper cómodo, por lo cual es inmensos, así que este año seguramente la cerramos en mi nieta. ¿Vos sabés que no sabés? ¿Tantas personas entran en la mansión? La mansión tiene, aparte de la casa, de la casa en sí y de la mansión en sí, atrás tiene un salón vibriado enorme. Ahí está. Aquí entran un montón de personas, y aparte, obviamente, si nos hace el día lindo, que seguro que nos va a hacer, los patios y las galerías son hermosas para disfrutar, así que entran un montón de personas. Me encantó, Julián, la verdad que ojalá que tengas mucho, tengan mucho éxito con esta doble jornada, y te quiero invitar, ¿cuándo es el mes del Malbec? No, ya pasó, ¿no? 17 de abril es el día internacional del Malbec, porque ya estamos dando la vuelta casi. ¿Se viene algún día ahora antes del fin de año de algo? Mirá, sí, seguramente hay, cada día inventamos más días, así que día para chupar es seguro, no me acuerdo ahora, pero... Bueno... Claramente, el día es el 4 de noviembre, el día del vino santafesino. Ahí está. Yo te quiero invitar para que vengas al estudio antes del fin de año, y no sé... Con mucho gusto. No sé, Martín, si podremos acá hacer como una enseñanza en vivo. Hacemos una carta técnica en vivo. Sí, y un poquito de historia también, si no... Claro, obvio. Obvio, obvio, por supuesto que es muy interesante. Vos sabés que, sí, estuve escuchando algo sobre, hablando precisamente del Malbec y la historia de la relación del vino y la cepa argentina, Sarmiento y todo eso, que es súper, súper, súper interesante. Sí, totalmente. Y bueno, en Argentina no tenemos nada que enviarle a los estadounidenses o a los franceses, ¿no?, en vino, Julián. No, para hoy en día estamos atravesando un gran momento a nivel internacional de vino. Tenemos vinos de muy buena calidad, de muy buena calidad. Hay una camada de enólogos jóvenes que están haciendo una revolución realmente en el mundo del vino, así que estamos a la altura de varios países, nunca agrandándonos, pensando en lo que somos los mejores, por un todo, pero estamos ahí, en las primeras ligas. Claro que sí. Querido Julián, ha sido un placer conocerte. Bueno, ahora te vamos a conocer en persona el jueves, pero está también la invitación para antes de fin de año, que te vengas, ya vamos a organizar con tiempo. Compromiso asumido. Ahí está. Mirá que esto queda grabado y ahora va a estar publicado en Facebook, en unos minutos va a estar en Rec Santa Fe en el Facebook, ¿eh? Perfecto, entonces. Ya nos vamos a ver por ahí. Un abrazo. Muchas gracias por el llamado y los esperamos 3 y 4 de noviembre en la mansión esta mañana. Excelente, claro que sí. Julián Páez, el mayor de los éxitos, nos encontramos nosotros, nos vamos a conocer personalmente el jueves. El jueves, el jueves los esperamos. Sin falta. Un saludo grande, juliánpáez.que y las redes, cualquier duda que tengan, me piden por ahí. Claro que sí, gracias Juli, hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego. Bueno, linda charla de vino, Martín. Me quedé con ganas de preguntarle un montón de cosas a Julián, porque es tan amplio el abanico. No, pero hay tanta, como te decía, tanta historia, tanta cultura, tanta cuestión también de culto de la amistad, ¿no? Sí, claro que sí. Y ha crecido, yo creo que, a ver, yo era chico, mi papá tomaba vino en Damajuana. Yo hubo una época que tenía a mi Damajuanita ahí en la quinta. Mirá, bueno, esto estoy hablando de hace 35 años atrás, ¿no? Y hoy como que está volviendo algo de eso también, ¿no? Y en esa época, 35 años atrás, existían 5 o 6 bodegas.